hola mis ingos que nos encontramos el día de hoy desde las instalaciones de cofema en florencia que está el carro del señor alias viejito y hasta el pollito estamos aquí las instalaciones porque vamos a hacer una ruta interdepartamental vamos a cargar unas vacas ganado para el departamento de caldas vamos para el municipio de la dorada más exactamente ve al ganado aquí en cofema y estamos para pasar arreglando un poco el carro el cisco el cisco es el piso donde va el ganado no recuerden eso ya puede ser de arroz como ese o de madera como este que está por acá ese poquito entonces aquí estamos pendientes ahí vamos a ir mostrando poco a poco el transporte desde florencia haciendo esta ruta nacional hasta la dorada caldas un aproximado de 780 kilómetros tenemos que recorrer para llegar a la dorada el pollito está un poquito sucio porque hoy andábamos en viaje en playa rica en una localidad del municipio de solita caquetá entonces aquí estamos mis 5 mis hijos vean cargamos el compartimiento de adelante vamos a cargar ahorita las otras ocho vacas veanla y van subiendo van subiendo las niñitas las vaquitas que van para la dorada calda ganadería del caquetá recuerden pues que el caquetá es un departamento que se sostiene gracias a su producción de ganado leche queso y productos delicados bueno queridos amiguitos vean aquí está el carrito de emerson lo acaba de sacar del taller de pintura de arreglo quiero mostrar esta belleza de h y 4700 modelo 98 vea ahí está el carro muy lindo poquito a poquito los arreglando y vea cómo está quedando de lindo y acá está el pollito 2008 10 años de diferencia como lo ven vean pues entonces mi gente ya cargamos 15 vacas o puedo bajar una vaca porque estaban grandecitas ya casi salimos son las cinco y media de la tarde entonces ahí estaré comentándoles cómo surge el viaje para la hora de caldas y cinco buenos días buenos días buenos días cómo está la gente trabajadora los colombianos que madrugan bueno nosotros hemos seguido casi que de largo toda la noche estamos acá en la capital del río magdalena ya sabrán no o la capital del san juanero colombiano aquí vamos con la vaquita y descansando y todo se llama le madrugó a la bici hay una chica dándole duro y una chiva una chivita de ecotranshuila bueno entonces vamos a arrancar vamos a seguir la ruta vamos a darle juicioso juicioso, juicioso a ver cómo nos va de aquí para allá ya vamos a a llegar ahora al Tolima al plan del Tolima y ahí les voy mostrando esta ruta de aquí para adelante entonces mi gente no olviden ahí seguirnos en nuestro canal de instagram camioneros del sur 274 ahí subimos historias están al pendiente de lo que pasa ahí con el transporte del ganado en el sur de Caquetá y ahí vamos mi gente con toda bueno nos llegó el sol río Pata se llama acá gente acá termina el departamento de Luvila y empieza el departamento del Tolima vean el sur del Tolima llegamos al sur del Tolima acá se llama La Palmita vean mi gente estamos en Castilla comiendo unas almohábanas típicas de acá de Castilla vean con doble queso y esta con queso sencillo acá son muy típicos los bizcochuelos y les voy a mostrar veanlo los bizcochuelos o también llamado matasuegra si usted quiere matar a su suegra llévele un paquetito de sol yo le aseguro el resultado pero ese es el cuento entonces estamos alimentándonos aquí un poquito seguimos con la ruta el lado de allá venimos de Neiva y para allá Espinal, Bogotá Ibagué, Armenia y en este caso La Dorada bueno muchachones mis ingos luego una parada técnica tomar cafecito con con pancito con almohábanas estamos aquí revisando el ganado revisando que todo ande bien en el carrito y vamos a seguir vean pues ese carrito mis ingos llegó la hora de arrancar otra vez seguir bueno mis ingos vamos a arrancar y nos vamos buscando hacia el norte vean un saludito acá para todos y ya vamos en quinta y ya vamos hacia el norte que me vean un día hermoso para darle piernita bien juiciosito necesitamos llevar las vaquitas sanas y salvas a su destino entonces ahí vamos ahí vamos mis ingitos pilas pilas pues bueno una paradita para tanquear un poquito de diésel aquí en esta estación entonces vamos a llenar aquí diésel para seguir la ruta vean pues acá hay un precio no tan caro en la comparación de otras estaciones entonces vamos a llenar aquí y aquí vamos gente aquí vamos dándole piernita suave suave porque ese asfalto se pone muy caliente y las llanticas vean están un poquito bajitas y ahí vamos vean las vaquitas todas bien todas llenas de vida todas saludables y vamos a seguir la ruta mis ingos mis ingos estamos en Saldaña es el río Saldaña y acá está esa estructura que es el puente para el paso de vehículos y allí esa estructura antigua vieja es lo que antiguamente era la carrilera o la vía del tren la vía férrea entonces lo que antes eran las vías férreas nacionales por allí era por donde circulaba el tren ahora pues ya no existe entonces pues que va ahí la estructura de recuerdo estamos haciendo un control de ICA un control sanitario que se debe hacer cuando se transporta ganado por cuestiones de salubridad pública puesto que el ganado debe tener unas vacunas para no ir a contagiar otros ganados de otros departamentos vean vean la carrilera esa es la vía antigua del tren por allí circulaba el tren vean vean un poquito por donde era que andaba el tren antes por acá y quedó para la historia este puente y este es el nuevo puente acá está el río Saldaña que va a desembocar al río Magdalena que atraviesa todo Colombia vean pues esta belleza de puente vean aquí estamos mi gente un saludito ahí para todos los que nos siguen para los que apoyan el transporte tradicional a esa mula probablemente probablemente lleve café de acuerdo a lo que veo debe llevar café café de Luila del Tolima que va tipo exportación para los puertos entonces aquí estamos en un control y ya seguimos nuestra ruta gente ya pasamos la báscula del Espinal y acá vamos de calzada Espinal Bogotá vamos a coger ahorita la ruta hacia Campao y ahí vamos gente ahí vamos todo bien hasta ahora ya nos pasó un camioncito que va con unos tobillitos bueno vean este sol tan lindo cielo azulado azulado y aquí ya cogimos mi gente la ruta para Campao Punda Girardot Medellín Marixales ya nos desviamos de la ruta que va para Bogotá y la que va para Ibagué aquí vamos gente aquí vamos vean la sombrita del carro aquí vamos gente aquí vamos te vamos a saludar el seman que está aquí como con ganas de tirarse del puente y 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 ¡Suscríbete!